Pues ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, de muy buen humor como siempre, cosa que se agradece, el martes, bueno y tú no jueves y el viernes sigues de buen humor. Sí, 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 yo nací así. ¿No eres de los doctores de la risa? Sí. No, de casualidad. No, pero fíjate que reír es sano, reír es una práctica y es una conducta pues que naces, ¿no? Te ayuda a respirar, te salga tu vida tranquila. Sí, la verdad es que es agradable pues para que nos enfadamos, no hay sentido. Es lo que yo les digo, sobre todo a los políticos cuando los criticamos. Esos muchachos deben de estar tranquilos, sí, sí, sí. A los que pronto te integrarás. Sí, también. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar por ese comentario. Vamos a hablar de los ancianos en abandono. Problema social. Bueno, ahí nos vamos a... No, bueno. Problema social creciente. Este es un menudo problema humano y es una deuda también de políticas públicas, de un abandono de persona, de familia, de ciudadanos y de gobierno de políticas públicas. Entonces, este es uno de los cocteles que no nos gusta tener y que hay que abonarle para desaparecerlo. Mira, las manos que tenemos aquí de un anciano... Tenemos la imagen de la diapositiva del doctor. Tenemos una imagen donde desafortunadamente nosotros tenemos que convencernos de que significan trabajo, significan mucho esfuerzo, significan los años, las experiencias que han traducido sus huellas y que los huesos se han doblado a partir de toda una vida destinada a la labor al rondo. Y cuando son para hacer crecer una familia, para hacer crecer unos hijos, la justificación del abandono entonces se vuelve una falta de compromiso. Y te quiero decir que en el INEGI hay alrededor en el estado de Guanajuato casi, casi 853 mil personas mayores de 60 años. Este es el proceso de la desigualdad cuando la ves escudriñando las estadísticas que a eso nos dedicamos y donde el 60% están en condiciones de pobreza. El 60% es medio millón. Sí. Tan cruel como eso. Yo te puedo decir que ese medio millón está en inseguridad alimentaria. Se quiere decir que ese medio millón de ancianos hoy no tiene la seguranza de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas que deben tener. Entonces, además, esta insuficiencia ya de por sí de la soledad y de la nostalgia, le colocas un adhesivo como que es que viven solos, este 30%, que no tienen en su gran mayoría una pensión, es decir, no tienen servicios de seguridad social como de salud, vivienda, transporte, y el 4% no puede ni siquiera comer solo. Entonces, el tema ya no es que siquiera tengan que comer. El tema es que no se lo pueden llevar a la boca. De aquí que nosotros debemos abonar porque esto, lejos de ser una crueldad, esto es una deuda de honor de la propia sociedad. La sociedad dejamos de ser solidarios. Quiero decir también en amplio que no todo el asunto es de regularidad por los gobiernos. Esto también es cierto. No todo es culpa de las administraciones. Si bien no hacen lo que tienen que hacer, pero también dejamos de ser solidarios. Entre nosotros mismos como personas y como ciudadanos, necesitamos registrar un nuevo pensamiento, una nueva mirada de sensibilidad hacia nuestras personas y a nuestros ancianos que son abandonados, están en discapacidad y están imposibilitados para comer, para bañarse, para vestirse. Entonces, esta estadística de 200 mil ancianos que están solamente en estos centros de asistencia, bueno, de alguna manera, privados y o públicos, pueden cubrir sus necesidades de las cuales estamos platicando. Están siendo atendidos. Están siendo atendidos de una u otra manera. Pero aquí el fondo es, todavía puedes hacer un semicírculo aparte, donde las mujeres ancianas son más pobres que los varones ancianos en la misma edad incluso. Porque la mujer nunca tuvo un trabajo. Nunca generó un sustento de seguridad social. Un trabajo formal, digamos. Un trabajo pagado. O sea, lamentablemente, el trabajo de casa en México no es pagado. No hay un salario para el ama de casa. Lo prometido del mazo en su campaña creo que ya está incumpliendo. Ya está incumpliendo, por supuesto. Pero entonces, cuando te hablan de populismo, no, no, no es populismo. Es una planeación de gobierno con una economía social y de compromiso de empresas de retorno social, donde tienes que agitar el producto interno bruto nacional hacia las esferas marginadas o a las poblaciones menos favorecidas. Eso es cierto. Lo que no se puede hacer es simple y sencillamente dar un abono universal, como lo están manifestando ahorita, sin tener un acompañamiento. Son tiempos de campaña. Van a prometer mil cosas. Claro, por supuesto. O un adhesivo que entre ellos mismos sea de procuración y agitación de educación, de la salud, de sostenimiento de la discapacidad, acompañamiento, por ejemplo, en los límites máximos de la vida, como son niños en desahucio o ancianos. El primero que empezó a darle una pensión a los adultos mayores fue López Obrador, si no me equivoco, cuando fue gobernador, bueno, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Que aún existe. Eso sigue. Esa pensión sigue. Eso sigue. ¿La mantiene el gobierno de Miguel Ángel Mancera? Eso sigue. ¿La mantiene ahí? Entonces, lo que él quiere hacer... ¿No ha hecho un déficit en las finanzas públicas? No. ¿No es una gran cantidad? No, no es una gran cantidad. Comparado con otras barbaridades. No, no es una gran cantidad. Con el agujero de la línea 12 del metro. Por supuesto. Lo que se tiene y lo que se quiere hacer, ¿se piensa? Aunque hay quien la califica de populista y la ve mal. Desde la derecha. El populismo es un concepto raro. Te lo dijo Obama. Obama, que fue el expresidente durante dos periodos de los Estados Unidos, y él se declaró populista. El populismo es una realidad social. Es una mirada de abatir la desigualdad. De resarcir la pobreza. De hacer una economía de agitación entre los grupos marginales. Por ejemplo, te pongo muy claro. Si alguien de 55 años va a pedir trabajo, difícilmente lo va a encontrar. Difícilmente. Trabajo profesional estándar no lo va a cumplir. No hay el acceso. No hay el picaporte. Mujeres embarazadas, por ejemplo, difícilmente lo pueden tener el acceso. Las personas que están en su casa, las amas de casa. Ahí es donde tenemos que agitar empresas productivas sociales adaptadas a las necesidades y en las colonias marginales. Entonces, eso sí es una agitación para retirar lo que está dañando o limitando el crecimiento y desarrollo de una población en desaveniencia económica. Pero si tú lo quieres dar tal cual, así como si a la población en general y o abierto, que lo dice Ricardo Anaya, me parece que lejos, lejos de estar haciendo un México desarrollado, bueno, pues nada más le estás dando a un joven, ¿no?, por ejemplo, para que pueda tener, para comprar más de sus adicciones, para gastarlo de manera libre. Para los carguamas. Claro, no lo estás haciendo y no lo estás educando. No lo estás haciendo propiedad del Estado mexicano para un crecimiento de nación. Se necesita un pensamiento de políticas y hombres de Estado, no de facilitadores. ¿Ves a alguno de ellos en los candidatos que se conocen hasta ahora? Mencionamos López Obrador, MIR, ya formales, casi, casi, o los independientes, Margarita, o los probables, como Ricardo Anaya. No, mira, yo creo, te lo digo muy claro, para mí Andrés Manuel López Obrador es la persona que tiene muy claro a dónde va, tiene mucha experiencia. El sistema, por supuesto que no le ha abonado, al contrario, las campañas televisivas y en contra de él, bueno, es lo que le han hecho dura. Y las que se vienen. Y las que se vienen, pero afortunadamente hoy las personas nos damos cuenta de que es la gran posibilidad, de que es la gran oportunidad y el momento histórico es hoy. Entonces, Andrés ya ganó dos veces, ahora el que tiene que ganar es el pueblo de México. Y esa es la votación que estamos esperando a favor de él en este 2018. Bueno, no hagas propaganda, es análisis médico. ¿De verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que está por verse que cualquiera de estos jóvenes entienda la gravedad de lo que está pasando. De esos jóvenes candidatos, incluyendo López Obrador. Incluyendo, sí, es un momento muy afortunado que nos toca vivir por la inteligencia que permite hacer la democracia. Es harto interesante, es un compromiso cívico. Aquí debemos de restarle ese 70% que no va a votar. Esa es la invitación real. A que la juventud y las personas que están en madurez tomemos la conciencia de que tenemos que ir a depositar nuestro voto para decidir el futuro de nuestro país. Por quien sea, pero que la gente vote. Por quien guste, pero tenemos que salir a votar. Bueno, hasta por él, qué difícil, está muy lejos, está muy lejos, pero sí, el que sea no es su preferencia, pero el que sea no. El tema abandono a los ancianos, delicado, grave. Y urgente. Va creciendo. Y va creciendo. Porque la curva de población indica que tendremos más ancianos. Así es. Menos jóvenes que estén soportando la economía. Las pensiones en este país son un desastre. Lo siguen siendo, aunque probablemente no tan grave como lo que tenemos hoy, pero no alcanza para todos. Sí, y aquí el común... Salvo que seas político, senador de la República. Tuyo y mío y de todos, es que tarde que temprano nosotros vamos a estar en esta estadística. Así es, de una u otra manera. De una u otra manera. Parece que más temprano que tarde. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, como siempre. Estamos a tus arras. Aquí nos vemos la semana que entra. Sí, señor. Ya no falles, mano. No. Organiza bien tus operaciones. De verdad, te lo prometo, señores, perdón. Bueno, aquí nos vemos con Gabriel Pérez Corona, que salvo cuando sus compromisos profesionales se lo impiden, siempre está en la revista de la ONU. Voy a una pausa, regreso en un momento. Ya estamos entrando en la recta final. Tenemos información importante, deportes también.